¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo en directo a esta hora, la gente ahí en el WhatsApp también puede hacer algunas preguntas al respecto. Bueno, preguntarle acerca de la... ¿Me escucha bien, cierto? Perfectamente. Ya. Preguntarle, diputado, acerca de la petición que realizan, ¿cierto?, al presidente para que promulgue finalmente la ley que prohíbe el corte de servicios básicos aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado. Me gustaría que conversemos acerca de eso, me parece un tema muy importante, ¿le parece? Muy bien. Perfecto. A ver, ha habido una discusión en los últimos días respecto de la admisibilidad o constitucionalidad de algunos proyectos. Ya, diputado, cuando hablamos de admisibilidad, para que la gente que nos escucha no entienda, ¿qué significa eso? Significa que, independientemente de que pueda ser una buena idea o no, hay atribuciones que son distintas y que están definidas en la Constitución como atribuciones particulares del gobierno o del poder legislativo o del poder judicial, que son los tres poderes del Estado en nuestro país. Hay otros países que tienen otros poderes, digamos, pero nosotros tenemos tres. Y el gobierno es el que se encarga de administrar el Estado. Por lo tanto, se le han encargado una serie de tareas, algunas generales, de la conducción del Estado de Chile y otras que se establecen con particularidad. Una de esas, por ejemplo, y esa fue la discusión que hemos tenido, es sobre la responsabilidad del gobierno, cualquiera sea, sobre materias previsionales. Ya, perfecto. De tal manera que todo lo que nosotros hemos intentado hacer en materias de jubilaciones, de la relación de las FP o el PONASA, todo eso tiene que ver, y siempre tiene que contar con el patrocinio del gobierno porque es una atribución del gobierno exclusivamente, no del parlamento. El parlamento no puede dictar normas que tengan que ver con esa materia. Y esto, ¿cómo se hace? Se hace conversando, negociando, convenciendo al gobierno, se fija, de que hay necesidades de mejora en los sistemas previsionales. ¿Qué ocurrió entonces ahora con la ley del PONATAL de emergencia, por ejemplo? Que no fue una iniciativa del gobierno, sino que fue una iniciativa de diputadas y diputados. El gobierno dijo que era inconstitucional porque las materias que tengan que ver con seguridad social tenían que ver exclusivamente con el rol del gobierno. ¿Qué pasó con otro proyecto que, por ejemplo, nosotros iniciamos también en la Cámara de Diputados para que aquellas personas que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, ni el bono COVID, que dicho sea de paso, le llegó a mucha menos gente de la que se había dicho que le iba a llegar porque la encuesta social de hogar está actualizada, porque a alguna gente se les cambió el puntaje de la noche a la mañana y nadie tenía una explicación, por muchas razones. De tal manera que gente principalmente de clase media, que es la que por lo general aporta en sus cuentas de ahorros individuales a través del sistema de AFP, hoy día no reciben ninguna ayuda del Estado y por otro lado tampoco pueden tocar sus fondos. Entonces, cuando hace tiempo atrás se presentó un proyecto, nosotros dijimos que efectivamente no teníamos atribución, que el gobierno no nos acompaña en esto y el gobierno no nos quiso acompañar. ¿Qué fue lo que hicimos? Un proyecto de reforma constitucional para justamente modificar la Constitución y que efectivamente asuntos que tengan que ver con protección social en casos de emergencia calificada, como es un estado de excepción en el que estamos hoy día por la pandemia, la gente pueda retirar hasta el 10% de sus ahorros en la AFP y puedan tener plata constante y sonante para poder resolver alguna desinesticidad urgente. Recordemos que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, lamentablemente, sobre todo los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los microempresarios, ya no son capaces de sujetar empleos, independientemente si se pudieron acoger o no al seguro de cesantía. Le está costando mucho, entonces están describiendo personas, lamentablemente. Entonces hay gente que no tiene de otra, porque si el Estado no le ayuda a través del ingreso familiar de emergencia, el 2, el que está ahora ya en curso. La verdad, entonces, es que tenemos ese camino. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Es inconstitucional porque esta es atribución nuestra, dice el gobierno. Y nosotros le decimos, bueno, pero es que alguien tiene que hacer algo, pues. Y el Parlamento, entonces, propone la ley y la hemos votado. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjate, ayer mismo, finalmente, porque recordemos que es un trámite que parte en la Cámara, luego se aprobó en la Cámara, se fue al Senado, se aprobó en el Senado, regresó a la Cámara, y nosotros hicimos algunos cambios del Senado y se fue a comisión mixta. O sea, 5 senadores, 5 diputados. Y eso se aprobó ayer, el postnatal de emergencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras estén cerrados las salas cuna, los jardines infantiles, las escuelas básicas, donde hay niños chicos, y hay zonas que están cuarentenadas, o le estamos pidiendo a la gente que se quede en la casa, ¿cómo la mamá que se le terminó el postnatal va a volver a trabajar y con quién deja los cabros? Y no todo el mundo tiene una abuelita cerca, una familia, una tía, en fin, en donde encargarle a los niños. Por lo tanto, estamos diciendo que ahora, en pandemia, se prolongue el postnatal mientras dure el estado de excepción. El gobierno no ha querido acompañarnos, pero ya el proyecto está aprobado. Y está aprobado en el último trámite. Exactamente igual como el proyecto que oíbe a las empresas que suministran servicios básicos, cortarle el suministro de la familia por falta de pago mientras dure la pandemia. Solamente. Mientras dure el estado de excepción. Y el gobierno no ha querido promulgar. O sea, el proyecto de ley que aprobamos en el Congreso, o sea, tanto en el Senado como en la Cámara, que prohíbe a las empresas de luz, de agua, de internet, de teléfono, cortarle el suministro mientras estemos en pandemia, ese proyecto fue aprobado hace casi tres semanas. Y está listo para que el presidente le ponga la firma y se publique y se haga realidad. Y no han querido. Que se promulguen otras platas. Tienen que tomar una decisión porque ya se les pasó el plazo para un veto, para presentar al Tribunal Constitucional y tienen que promulgarlo. Y el plazo se le vence esta semana. Entonces ahí el gobierno está metido en un lío porque tiene que resolver. No tiene de otra. Y lo mismo empieza a pasar ahora con el proyecto del Pornatal de Emergencia luego que ayer tarde lo aprobó la Comisión Mixta. Va a tener que regresar al Senado. Va a tener que regresar a la Cámara. Eso es un plan que es súper rápido. Lo vamos a hacer esta semana. Mañana específicamente. Y ahí el gobierno tiene que promulgar. No tiene de otra si es que esto se aprueba. Perfecto. Pero no tiene otra del gobierno en el sentido... Bueno, ¿es diferente el proyecto postnatal? Porque claro, el proyecto acá en este caso de que se prohíbe el corte de servicios básicos ya no tiene otra del gobierno. Tampoco tiene derecho a pétodo presencial sino que simplemente se tiene que promulgar. Tiene plazos muy acotados para poder promulgar directamente como ley ya este proyecto. Porque este ya fue al Cámara de Diputados, fue a la Cámara del Senado. Así es. Y está aprobado en el Congreso hace tres semanas. El gobierno pudo haber presentado al Tribunal Constitucional y al final no se atrevió. Y ha estado dándole vuelta a lo del veto y no lo ha hecho. Entonces, bueno, ahora ya los plazos se ven y va a tener que promulgarlo más. Diputado, ¿este proyecto beneficia a todas las personas o tienen que cumplirse estos requisitos y todo pasa definitivamente nuevamente por el registro social de hogares para que sean las personas beneficiarias de valga la redundancia del beneficio del proyecto? Mira, bueno, efectivamente, a ver, al señor Angelini o al señor Luxit no necesita protección del Estado para que no le corten la cuenta a la luz. Tiene que ver con la gente que efectivamente está en condiciones complejas. Y eso ya no es solamente el 40% de la población más vulnerable, que son los que siempre están siendo protegidos, sino que hemos aumentado en una serie de proyectos hasta el 80% más vulnerable. Ayer noche, por ejemplo, ayer en la tarde estuve en Sayaco conversando con agrupaciones de pequeños agricultores ganaderos y lecheros por los problemas que tienen. Ya lo conversaremos. Y luego me fui corriendo a Niebla a conversar con gente que tiene que ver con la mar. Y resulta que muchos de ellos, a ver, todos los que estaban en esa reunión, que eran dirigentes, habían quedado fuera de todos los bonos, del COVID, del Fogate, del Ingreso Familiar 1. Y yo les dije, bueno, ahora la situación ha cambiado, porque parte del acuerdo político de tres partidos de la oposición y dos partidos del oficialismo, parte del acuerdo político, es entender que hay gente que era de clase media o que sigue siendo desde el punto de vista, tal vez, de sus bienes. Hoy día se quedaron sin pega o sin ingreso y resulta ser que literalmente no tienen nada para poder sustentarse en este momento, porque ponerse a vender, qué sé yo, su taxi, vender su furgón escolar, vender su camioneta con la que hacen transporte, no es una cuestión que sea rápido, sino que necesitan otro tipo de ayuda. Y en ese escenario, entonces, es necesario que esas personas que se han quedado sin ingreso, que le ha cambiado bruscamente su condición social, actualicen su encuesta social de hogares. Mideso, el Ministerio de Desarrollo Social, entendió finalmente que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque hay mucha gente que está en esta situación, de tal manera que tienen que facilitar las cosas para que se hagan nuevamente estas visitas a las familias, se faciliten las cosas mientras dure la pandemia, para actualizar efectivamente en la encuesta social de hogares cuál es la realidad concreta y actual de cada una de las familias. Y hay alcaldes que ya están haciendo equipo, ya lo conversábamos hace unos días atrás, Sergio, para que la gente no tenga que llegar al municipio a hacer largas colas y con dificultades de transporte sobre todo la gente del campo, sino que más bien sea a través de los dirigentes sociales que la gente diga oiga, Presidenta de la Junta de Sino, fíjese que tengo este problema, y la Presidenta de la Junta de Sino va recogiendo antecedentes de su barrio y llama al municipio y le dice mire, en mi sector hay 20 o 25 personas que necesitan una actualización y se programa el operativo municipal. Entonces, en vez de que vayan 20 personas al municipio, va una persona al sector y los encuesta y así se actualiza la ficha de la encuesta social de hogar. Entonces, para gente que es de clase media, que antes no tenía ningún beneficio de esta naturaleza, hoy día sí va a poder optar porque además, además, ya no solamente es para la gente el 40%, como fue el caso de las canastas familiares, que fue un escándalo y que sigue siendo un escándalo, hoy día el ingreso familiar de emergencia es de familias que tienen hasta el 80% de vulnerabilidad. Ayer, por ejemplo, con estos patrones de embarcación que estaban fuera de todo beneficio porque tenían su pequeña lancha, resulta ser que hoy día sí calzan, pues. Porque uno tenía como... estaba dentro del 60%, otro estaba entre 70 y 80% y por lo tanto, está dentro de lo que... Los requisitos. ...de recibir un ingreso familiar de emergencia. Correcto. Está dentro de los requisitos. Diputados, para ir finalizando, nos quedan solamente unos cuatro minutitos acá. Me gustaría preguntarle por un tema bien complejo y bien en sí preocupa un poco por re-evalúo finalmente agrícola que dejaría fuera de beneficios a cientos de agricultores. Mira, exactamente, Sergio. Está bien enterado usted. ¿Cómo sabe tantas cosas? Tiene buena periodista usted, pues. Tiene una persona que trabaja muy bien con usted, que nos informa bien. Oiga, lo que pasa... Vayan los créditos para allá, ¿ves? A eso fui ayer a Paiyaco. Perfecto. Ayer estuve reunido con cuatro dirigentes de los lecheros y de los crianceros, de los ganaderos, pequeños agricultores que son beneficiarios de INDAP. Perfecto. Y en este contexto están muy preocupados de algo que ya habíamos venido discutiendo con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda escurridizo como un jabón. Se negó a la posibilidad de postergar todo el nuevo reavalúo agrícola que ocurrió el año pasado. Correcto. Y que nosotros se lo advertimos en febrero para que se pueda detener esto antes de la operación renta que comenzó en abril. Bueno, eso no se pudo lograr. Logramos flexibilización. Logramos que esta cuestión no fuera en abril, sino que se postergara para agosto. Pero lo que quiere el gobierno, para que lo hablemos con claridad, es que se termine la renta presunta y los agricultores empiecen a declarar sus impuestos de acuerdo a una contabilidad completa, en el caso de los agricultores medianos hacia arriba, o una contabilidad parcial en el caso de los más pequeños. Y ahí tuvimos una discusión fuerte, pero el ministerio de Hacienda no quiso aflojar. Entonces, ¿cuál es el problema que discutimos ayer con los pequeños agricultores? Aparte de la disminución del presupuesto de INDAP para inversión, la disminución de INDAP para los programas de suelo degradado que ayuda a todos los agricultores, en fin. Y hay plata para crédito, pero el crédito es una cuestión complementaria cuando hay programas de inversión. Y ahí tenemos un problema. Bueno, ¿cuál es la preocupación de los agricultores? Y aquí entran los parceleros Cora, pequeños agricultores, pues, que hoy día son beneficiarios. Que una propiedad que tenía un avalúo de, voy a decir cualquier cifra, 50 millones de pesos o 40 millones de pesos, ¿cierto? Podía ser sujeto al beneficio de INDAP porque estaba dentro del toque de bienes de hasta 3.500 US. Bueno, resulta que llegó impuestos internos, hizo una nueva evaluación de cada uno de los previos, le puso un valor comercial, y hoy día ese previo puede costar 120 millones de pesos. Perfecto. Ok. O sea, una parcelita de 10 hectáreas puede costar tranquilamente 120, 150 millones de pesos. Estamos hablando de 10 hectáreas nomás, que es un pequeño previo, o puede costar incluso más. Entonces, ¿por qué? Porque ha llegado gente de Santiago a comprar tierra, ha llegado gente con mucha plata a comprar tierra y por lo tanto han hecho subir el valor de la hectárea, el valor de la tierra, se fija, por otras razones que no tienen que ver con razones productivas. Y entonces, ¿qué ocurre con este reavalúo de esa persona que tenía una pequeñita parcela de 40 millones de pesos que hoy día la tengan avaluada en 150 millones automáticamente queda fuera INDAP? ¿Por qué? Porque INDAP reglamentariamente solo puede atender a productores que tengan un capital de menos de 3.500 UF. ¿Y cuántos 3.500 UF? Un poquito más de 100 millones de pesos. ¿Se fijan? Entonces, generó un lío, pues, que le van a quedar fuera un montón de gente a INDAP producto de esta decisión que tomó el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que estamos conversando ayer mismo en la tarde. Estuvimos en conversación con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara y con el director de INDAP y tienen que buscar una salida porque si no se va a generar un tremendo problema a la hora de que INDAP tenga que validar a sus beneficiarios. Y eso es un lío de marca mayor. Correcto. INDAP no solamente puede trabajar con la agricultura a subsistencia, sino que nosotros necesitamos a la pequeña agricultura produciendo comida, pues. sin duda alguna, sin duda alguna, diputado. Bueno, ahí está, me llama la atención lo que es revalúo, ¿significa que eso se tiene que renegociar, conversar nuevamente el tema? ¿O no hay nada definido? ¿O hay algo definido ya al respecto? No, no, el ministro de Hacienda no quiso aflojar, recordemos que este reavalúo de los previos se hizo el año pasado y nosotros lo advertimos, fíjate que no recuerdo si fue el fin de diciembre o enero que lo advertimos y lo tratamos en la cámara y se lo planteamos al ministro, sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Cuando ya estábamos encima de la cuestión en abril hicimos una sesión especial de la Comisión de Agricultura con el ministro de Hacienda, con el director de Impuestos Internos para decirle mire, aquí van a dejar una pelotera, van a dejar una pelotera primero porque están obligando a pequeños agricultores a hacer una declaración de renta de algo que ocurrió el año anterior, pues si la declaración de renta que se hace en abril es lo que ocurrió el año anterior, ¿cierto? Querían que se hiciera con contabilidad y donde los agricultores van a empezar a juntar boletas, facturas, para allá, para acá, las de compra, las de venta para poder hacer su declaración. Bueno, eso se logró despejar un poco y aplazar, pero el reavaluo ya está hecho, es un hecho que ya no tiene vuelta, por lo tanto lo que le estamos diciendo ahora, bueno, si le cambió el valor de la tierra a la gente, si fuera efectivamente un valor real, no los pueden dejar afuera de indas, porque la gente no come vendiendo su propiedad pues, a mejor precio, aunque tenga mejor precio. Por supuesto, aparte es un proceso que se puede producir y comer, mientras tanto tenga el apoyo de la asistencia técnica, del programa de suelos degradados, si recordemos que son pequeñas propiedades que hoy día por una cuestión inmobiliaria, por las compras que están haciendo gente que compran partelas, que esto, que lo otro, que se van para el campo, suben los precios, pero el agricultor sigue produciendo leche, sigue produciendo sus corderitos, sigue produciendo sus lechugas, igual que antes, se diga, aunque su tierra cueste más, él no le va a poder poner mucho más plata o no va a poder cobrar más por la lechuga o por el litro de leche o por el kilo de carne, porque no se la van a pagar, entonces al final de cuentas ¿cómo produce? Se terminan ahorcando, pues, y no se recibe el apoyo de una institución que lo ha estado apoyando como es el INDAP, entonces es el INDAP el que tiene que modificar el techo. Ahora dirá, no sé, ¿sabe qué? Ahora el techo va a ser 4.000 UF o 5.000 UF, no lo sé, es una discusión que estamos teniendo en este momento, porque si no, se nos va a quedar mucha gente fuera de INDAP y es algo que nos preocupa, así que los auditores que están escuchando esta mañana Radio Diferencia, quédense tranquilos, estamos dando una pelea, pero estamos súper preocupados porque hasta el momento el gobierno nos afloja. Vamos a estar atentos a eso, nos parece muy muy importante y preocupante como decíamos recién, diputado. Le agradecemos este contacto para nuestra edición de la 3 el día de hoy también y en esta mañana. Bueno, gracias a ti, Sergio, que nos permitas contarle estas cosas y decirle a los doctores que estamos en esta pelea y nos vamos a aflojar en esto. Perfecto, un abrazo igualmente, muy amable, muchas gracias.